¿Cuántos esperabas de momento? ¿Cuánto esperabas de que estuvieras así? ¿Cuánto esperabas de que me amaras? ¿Cuánto esperabas de que vinieras a mí? 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 Amén Estamos conectándonos esta noche para invitarte, que no se te olvide porque el día de mañana tenemos un evento muy especial, donde queremos invitarte, donde vas a tener un encuentro personal con Dios, vamos a tener una conferencia, concierto, llora santa, que te puedas inscribir, que te puedas agregar, le puedas decir yo quiero estar, yo quiero ese encuentro personal con Dios. El día de mañana estamos celebrando el cuarto aniversario de una estación de radio en Austin, Texas. Radio Encuentro Austin. Así es, ¿cómo se llama Radio Encuentro? Platícanos un poquito, Lolis, ¿cómo está? Va a ser hermosísimo, les invitamos a registrarse inmediatamente, por favor, para que estén con nosotros haciendo mucha oración y sobre todo apoyar a Radio Encuentro Austin, allá en Austin, Texas. Aquí en nuestra página de Dolores de Fe está por ahí el flyer, y ahí hay un link donde te puedes registrar y hacer tu donativo, que es nada más de una cantidad de mínimo cinco dólares, es todo. Cinco dólares. Lo que vas a vivir es... Es una experiencia maravillosa, como lo dije en un principio, es un encuentro personal con Dios, y no sabes, a lo mejor te preguntas, ¿qué será eso con un encuentro personal? Ya lo verás, te invito a que entres a este momento de oración el día de mañana a las ocho y media de la noche puntualmente, pero no vas a poderlo ver así de una manera abierta, porque tienes que registrarte, tienes que hacer tu donativo. ¿Para qué es este donativo? ¿Para qué es este donativo? Es para que nuestros hermanos y amigos, allá de Austin, Texas, de esta estación de Radio Encuentro... Ay, a ver qué... Bueno... Es que... Es que... Es que... Hola, 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 hola... ¿Todo está bien? Bueno... ¿Estaba bien? ¿Estaba bien? ¿Estaba bien? Bueno... ¿Ustedes saben qué pasa? Así pasa cuando sucede... Bueno, sí, ya regresó... Ya regresó... Ya regresó... No sabes qué pasa... Así pasa cuando sucede... Eso es cierto, eh... Eso es cierto... Ahorita... Ustedes se dieron cuenta, empezó a cantar y no se escuchaba... Y yo dije, tengo que ver eso... Y de repente... No... Dije, voy a ver qué cabe... Y de repente tú dejaste de hablar... Pero... Yo no vi nada... Bueno, se apagó todo... En un instante... Yo creo que está por ahí el chanclas molestando... Pero mira, Dios es grande y poderoso... Y nos va a cubrir con su sangre preciosa... Porque tenemos tantas cosas que compartir contigo... El tema de mañana es el amor de Dios y las misiones... Tenemos mucho... Muchas cosas que compartir a través del Espíritu Santo... Que Él nos infunda... Y podemos dar ese bello mensaje de amor para ustedes... Recuerda que está ahí el evento... Que es el día 20... ¿Qué? 24... Mañana 24... El día 24... A partir de las 8 y media es vía Zoom... Y por ahí... A registrarse... Y a sus documentos... Se les va a hacer llegar... El acceso vía Zoom... Para que puedan... Quiero enviarles saludos... A Elvis... Hortons... A el señor Salomón Juárez... Excelente la avanza... Felicidades... Marta Arroyo... Gracias señor por tu gran amor... Margarita Romero... Hola, buenas noches... Qué lindas voces que tiene Dios... Permita que sigan juntas por muchos años más... Gracias... Un abrazo grande... María Luisa Rodríguez Martínez... Gracias señor por tu amor... Yami... Amén... Dice... Lucía Pesú... Las quiero... Abrazo... Felicidades... Adoradoras de fe... Saludos... Gracias señor... Pedro Cervantes... Amén... Y... Alita... Alita... Tienes que estar mañana... Regístrate... 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 Mira... Mira quiénes nos están acompañando... Estas venidas... Mi hermanita Gaby Montes... Y... Y mi niña... Y la pequeña... Y la pequeña... Daniela... Y también... Lucy... Lucy va a estar... Lucy... Ella que está transmitiendo ahorita... Mañana... Así es... Ella siendo también equipo... Y también... Daniela... Daniela... Que está en el audio... Y mañana también va a estar... Eso... Saludos... También va a estar... José Negrete... Va a ser toda una producción... Como Angie... Angie... También estarán... La verdad... Estamos preparando este momento... Para que te pases... Así algo... Maravilloso... Algo así... Sabroso... Así... Juntitos... Este... Siempre en oración... Estar... Haciendo alabanzas... Y la conferencia... Obviamente... Ya les dijimos... De qué se trata... Hay muchas cosas... Que compartir... Más en estos momentos... ¿Verdad? También les vamos a compartir... Este... Sobre el nuevo tema... Que... Que nos pusimos juntos... Uy... Por el canal... Que les vamos a explicar... Cómo surgió... Sí... Así es... Virgen del Río... Virgen Morena... Que seguramente... Ya la vieron por ahí... Continúo... Ana María Silvia Contreras... Hola hermosas... María Luisa Rodríguez Martínez... Bendiciones... Diana Laura Estrada... Hola... Yami... Tan hermosa... Yo lo venía siempre... Esa Contreras... Amén... Y Noemi Sánchez Soto... Feliz noche... Bellas mujeres... Que adoran al Rey de Reyes... Así es... Bueno... Déjame decirle... Se le olvidó muy... No importa... No importa si salimos así... No importa... Ahorita lo acomodamos... Oigan... Lo que pasa es que es muy importante... Que les comentemos lo siguiente... En estos tiempos... Más que nunca... Tenemos que ser... Solidarios... Tenemos que apoyar... A quien más lo necesita... Les comentaba que este donativo... Se va a ir para Radio Encuentro... Porque necesitamos el apoyo... Para que ellos también sigan evangelizando... Sigan su misión... Están haciendo muchas modificaciones... Dentro de su programación... Para poder llegar más lejos... Y tocar más corazones... Y puedan tener... Más ese encuentro personal con el Señor... De hecho ya hemos estado allá... En el mes de febrero... Estuvimos ahí... Personalmente... En las estaciones de... De Radio Encuentro Austin... Nos han hecho una invitación... Para formar parte... Del grupo... De la programación... De la programación... Así vamos a tener... Seguramente un programa por ahí... Dios nos permita que así sea... Pero por lo pronto... Hay que apoyar con este concierto... Para que sigan creciendo... Sigan evangelizando... Sí... Fíjate que... Ahí en la liga... Por favor... Son varios pasos... Y se brincan a veces... El último... Que es precisamente... Cuando debes de enviar... Darle... Enviar... O subir... Para que después... Ellos te envíen una liga... O sea... Son tres pasos en total... Sí... Y algunos están haciendo dos... A ver... Explica... El primero es... Es este... Registrarte... Después... Por el dos datos... Dónde vives... Tu edad... Y todo... Después eliges el donativo... Sí... Que puede ser mínimo de cinco dólares... O mayor que tú quieras aportar... Y algunos se quedan hasta ahí... Después tienen que enviar el dinero... Sí... Algunos han enviado el dinero... Pero... Se les olvida el último... Que es muy importante... El enviar... Confirmar... Confirmar... Al enviar... Tú confirmas... Y como dice tu correo... Te envían la liga... Ese es el último paso... Que debes de dar... Revisa a todos... Y por favor... Ahí te vemos mañana... Así es... Por eso quisimos grabar este en vivo... Sí... No se pierdan ese gran momento... Seamos generosos... Por favor... El que comparte... De verdad... Siempre le llegan muchas bendiciones... Se les multiplica sus bienes... Y vamos a seguir ayudando a nuestra iglesia... Que siga creciendo... Ya ven que hemos hecho muchos templos... Prácticamente en nuestros hogares... Ahí... Cómodamente desde tu casa... Vas a poder disfrutar de este gran concierto... Y seguramente habrá un mensaje muy especial para ti... Recuerda... Adoradoras de Fe... El concierto... El día de mañana... Sábado... A las 8.30 de la noche... Contualmente... Vamos a estar... Y es muy importante que te registres... Que separes tu lugar... Para que... Pues... Va a ser por Zoom... Pero obviamente les van a dar por ahí una liga... Para que ellos puedan estar... Porque esto no se va a transmitir en vivo... O sea... No se lo pierdan... Y no se lo pierdan... Ustedes han visto... Ciertos momentos de oración... Como los que estamos tal vez ahorita... Pero ya cuando es un compromiso de ese tipo... Pues bueno... Ya es más tiempo... Ya hay más meditación... Ya hay más oración... Ya nos enfocamos al tema... Y a lo que tenemos que hacer... Para poder sobrellevar... Como debe de ser... Un concierto... Con alabanzas... Y al final... Nos va a acompañar... Como siempre... El Rey de Reyes... Con una obra bella... Hora santa... Donde vamos a estar... Muy... Seguramente... Muy ungidos por Dios... Les pedimos por favor... Su oración también... Por favor... Es un momento... De unidad... De unirnos cada vez más... Para pedir también... Por nuestros enfermitos... Para pedir por todos los que necesitan ahorita... Una ayuda de oración... Y a veces... Bueno... Tenemos incluso... Amigos... Conocidos... Que ya se nos han adelantado... A la casa del Padre... Poder reconfortar... Con esta... Hora santa... Conferencia y concierto... En muchas ocasiones... Nos pasamos el tiempo... Diciendo... Ya quiero que esto termine... Ya quiero que esto esté mejor... Ya quiero... Pero yo pregunto... Y nos preguntamos también nosotros... ¿Qué tenemos que aportar nosotros? ¿Qué estamos... ¿Qué granito de arena estamos poniendo? Para que tengamos un mundo mejor... Donde podamos estar respaldados... Fortalecidos en la fe... Porque eso es muy importante... La fe recuerda... Mueve montañas... Y Dios es el que nos da... A través de la oración... La sabiduría... Para poder llevar tu vida... Entonces es muy importante... Que todos estemos en oración... Por favor... Apóyenos... Sigamos apoyando Radio Encuentro... Que con todo el corazón... Vamos a estar ahí... Adoradores de Fe... Haciendo esta... Conferencia... Concierto... Y Hora Santa... El día de mañana... ¿Qué día es? 24... 24... A partir de las 8 y media... Así es... No te vamos a decir... Que es por Radio Encuentro... O por Adoradoras de Fe... Porque eso es por Zoom... Es por una liga... Y ahí es donde vas a... A poder compartir con nosotros... Y van a estar los que Dios quiere que estén... Así es... Y quiero que estés ahí tú también... Y va a escuchar... El que esté preparado para escuchar... Amén... Así es muy importante... Que te dejes guiar... Que seas dócil... Que seas dócil... Para que el Señor pueda tocar tu corazón... Y lo puedas sanar... Si está dolido... Está triste... Preocupado... Angustiado... Tal vez tiene mucho coraje... Y no ha sabido perdonar... No te has perdonado tú mismo... ¿Cuántas cosas puede haber en tu persona? Este es el mejor momento... Que puedas desprenderte... De todo lo que duele... Y que dejes caer el salio de bendiciones... A tu vida... A tu alma... Y a tu familia... Y a todo el mundo... Claro está... Un saludito más... Ya para irnos... ¿Hay algo más? Vamos a ver... ¿Qué más? Recuerda que el donativo será... De 5 dólares como mínimo... Y puedes aportar lo que tú quieras... 5 dólares... Pues la verdad... Es una cantidad muy mínima... Es algo simbólico... Camilo Monteiro... Lo está viendo... Es que duro... Alguien nos dice... Claro que sí... Qué bello ver también a Gaby Montes... En estos dos... ¡Ey! Que tiene para la gracia del Señor... Ana María Silvia Contreras... Nos manda abrazos... Gracias... 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 Bendiciones... Mayumi dice... Hola... Y dice que el día de hoy está muy triste... ¿Por qué? No sé... Ánimo... 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 Dile con la canción... Empezamos... ¿Qué le quiso decir hoy el Señor? Si está en esta tradición... Que nadie te ama como Él... Pues nadie te ama como yo... Acuérdate que la vida solamente se vive una vez... Y no hay que desperdiciarlo... Abre el corito ahí... ¿Verdad? Un, dos, tres... Pues nadie te ama como yo... Pues nadie te ama como yo... Mira la cruz... Esa es mi más grande prueba... Nadie te ama como yo... Pues nadie te ama como yo... Pues nadie te ama como yo... Mira la cruz... Fue por ti... Fue porque te amo... Nadie te ama como yo... Así es... La cruz de nadie... Te ama como Él... Un abrazo grande desde arriba para ti... Un abrazo... No estés triste... Ya vendrán tiempos mejores... Y muy maravillosos y muy bendecidos... También dice que pidamos por todos los médicos del mundo... María de la Luz Guerrero... Claro que sí... También Martín Villanueva nos está viendo... Un abrazo para ti, para Belén... Los amamos... Esperemos que estén muy bien allá... Un saludo a Belén... Un saludo a Belén... Y a las chiquitas también... Saludos Martín... Fami... Nos vemos mañana... Regístrense... Sí... Regístrense... Yo las bendiga... Doradoras de Fe... Que la Virgen de la Escuela Montsemanto... Gracias... Gracias... Y bueno... Aquí por algo que estamos hablando en esta noche... Me dijimos... Vamos a hacer esta transmisión en vivo... Mientras estamos ensayando... Llevamos aquí como tres horas... Pero estamos trabajando... Dando lo mejor que tenemos para nuestro Dios... Así es... Muy bien... Les dejamos ahorita esta noche... Recuerden que el día de mañana... Tenemos conferencia... Concierto y Hora Santa... No se te olvida... A las ocho y media... Regístrate... Apúntate... Sigue los tres pasos hasta el final... Para que puedas estar completamente registrado... Y tengas apartado a otro lugar... Y te den el link... Para que tú puedas acceder... Es muy sencillo... Muy fácil de hacerlo... Recuerda... Nosotros somos... Adoradoras de Fe... Gracias... 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 Dani... Dani... Navarro... Y... Lloris Apera... Dios los bendiga... Y Nancy Amor... Nos vemos... El día de mañana... Regístrate... Sábado 24... Sábado 24... 8 y media... Andú desde ahorita... Andú desde ahorita... Ya... Ya... Bye...